¿Es el auto del futuro o es el auto para el futuro? Es el auto para el futuro, es lo que nosotros en Toyota decimos es el puente para unir lo que conocemos actualmente como vehículos de combustión, los que usan nafta, y los vehículos que van a venir. Para nosotros el que va a venir es el eléctrico, con una buena autonomía, una buena performance y un tiempo de carga ideal que estamos buscando que sea igual al actual en lo que es combustible. Y ojalá tengamos la presencia de autos hidrógenos y aquellos autos que todavía están en diseño para que sean la modalidad así del futuro. El Prius está hecho para la circulación en las ciudades principalmente, pero el Prius tiene muy buena performance, es un auto diseñado para el mejor uso del combustible, o sea, ser eficiente, optimizarlo al máximo, con lo cual también es un vehículo que une ciudades. Sena de Automotores siempre cuando se presenta en estas circunstancias solicita el apoyo a Toyota Argentina y nosotros queríamos difundir en qué consistía esta tecnología. Y fiel a su estilo, Toyota Argentina envió cuatro funcionarios a dictar estas charlas explicativas y demostrativas. Toyota Motor Corporation decía a nivel mundial había asumido este compromiso de desarrollar esta tecnología con miras hacia el año 2050, miren de lo que estamos hablando. Y esta tecnología está aplicada en este momento en su modelo Prius, que aquí Sena Automotores tiene para mostrarle a todos sus clientes y que combina dos motores, que era la gran novedad que todos nos preguntaban, un motor eléctrico y un motor a combustión, logrando así una mayor eficiencia en el consumo y por supuesto un menor impacto ambiental, que era el objetivo principal. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora y para el público en general captamos que también se pudieron sacar muchísimas dudas, comprender acerca del vehículo, cómo funciona, cómo funciona la parte convencional, la parte eléctrica, cómo se combinan para formar un auto híbrido y de esa manera enriquecer el conocimiento que tiene el público y los colegas acá de Sena Automotores. Una aclaración respecto al Prius, funciona con nafta convencional, así que vamos a una estación de servicio, tenemos un montón en Argentina disponibles, así que la nafta para el Prius está disponible. Pensando en el futuro, todo apunta a que sí, a que se pueda tener una red suficientemente estable para alimentar a los vehículos eléctricos y como mencionaba Pablo anteriormente, si el futuro va hacia el lado del hidrógeno, esperamos que también podamos dar una solución en ese sentido.